Información de último minuto, a esta hora nos vamos al Palacio de Miraflores. El ciudadano Nicolás... Gracias por este contacto, nos encontramos en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, donde acaban de llegar los atletas que participaron en la décima novena edición de los Juegos Panamericanos Chile 2023, donde el pabellón tricolor ocupó el décimo lugar en el medallero, como podemos apreciar, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comparte con los atletas, con esta generación de oro, que dejó en todo lo alto el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos como el Jefe de Estado sigue compartiendo, está en estos momentos riéndose junto a estos muchachos, un síntoma del buen humor, de la calidad humana, tanto del Jefe de Estado como de estos jóvenes que participaron en esta importante justa deportiva que se realizó en el sur del continente. Debemos destacar que la delegación venezolana que representó al país en esta edición de los Juegos Panamericanos se estuvo conformada por 300 atletas que participaron en diversas disciplinas. Vemos también acá en el Salón Sol del Perú a la primera combatiente Cilia Flores, quien acompaña al presidente de la República en esta importante actividad. Debemos destacar que los atletas venezolanos participaron en 41 modalidades deportivas, dejando en alto a la generación de oro, que superó su participación en la decima octava edición de los Juegos Panamericanos de Lima-Perú, realizados en 2019, donde Venezuela ocupó el décimo segundo puesto del medallero con nueve medallas doradas, quince plateadas y veinte bronce. ...y todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este acto de recibimiento de la delegación de atletas, generación de oro, medallistas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile dos mil veintitrés. Daremos inicio con la entrega de la bandera nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por los medallistas de oro, Jocelyn Brea y Keidomar Vallenilla, en representación de la delegación que participó en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile dos mil veintitrés. Aquí le dejamos nuestra bandera, presidente, con mucho orgullo, muy emocionado de compartir estos triunfos con usted y, nada, nos alegramos de que nos haya recibido el día de hoy. Bueno, estamos sumamente orgullosos, este, puedo hablar por el nombre de todos mis compañeros que llevamos el tricolor con orgullo y traímos la mayor representación en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile dos mil veintitrés. Bueno, los felicito, los felicito. Y trajeron esta bandera tricolor llena de brillo, de luz, de belleza, por el esfuerzo que hicieron todos los deportistas, todos los atletas, todos, los que ganaron medallas de oro como ustedes, plata, bronce y todos. Era un gran esfuerzo, un poderoso movimiento deportivo que dejó en alto a Venezuela. Los felicito. Que Dios los bendiga. Veamos cómo en este momento el presidente recibía el pavión tricolor de parte de los atletas Keidomar Vallenilla y Jocelyn Perea. Medallistas de oro en la especialidad de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile dos mil veintitrés. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que estamos aquí presentes. Como le dije ahorita, estoy muy contenta de estar aquí, de traer estas dos medallas de oro para mi país, para mi familia, para todo mi equipo de trabajo. Y nada, espero que siga creyendo, sobre todo en el deporte, en la juventud. Como lo dije antes, esto es muy importante para nosotros, que el hecho de que usted esté aquí, de que valore el trabajo que estamos haciendo. Y nada, que siga creyendo, siga apoyándonos, que nosotros trabajaremos muy fuerte para seguir dejando nuestra bandera en lo más alto. y que crean Mervin en el trabajo también que está haciendo como Ministro del Deporte, en la profesora María Soto, en el Comité Olímpico, que cuando ustedes responden, nosotros también responderemos. Así que, gracias. Palabras de la atleta Queidomar Vallenilla, medallista de oro en la especialidad de halterofilia, en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Bueno, para reforzar lo que dijo mi compañera Yoselin Brea, estamos muy orgullosos de la participación lograda ahorita en los Juegos Panamericanos, tanto por los medallistas, como por todos los que estuvieron participando y dándolo mejor para que el país tuviera la mayor representación. Y bueno, estamos súper contentos del resultado obtenido y queremos darles las gracias a usted, Presidente, por el apoyo realizado del deporte, al Ministro Mérigo Andonado, a la Presidenta del Comité Olímpico, María Soto, y queremos que todavía siga creyendo en nosotros, que nos siga apoyando, que ya los Juegos Olímpicos son mañana, estamos ahí cerca y bueno, aquí están todos estos atletas soñando, queriendo seguir enorgulleciendo el país y queremos seguir contacto con ustedes. Muchas gracias. Palabras del tribunal Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchachos, muchachas, bienvenidos y bienvenidas a su patria, Venezuela. A los que están llegando hoy amanecidos, un viaje largo, como que hubieran viajado para Europa, ¿verdad? Y estamos en Sudamérica. ¿A qué hora salieron de Chile? 11 y 40 horas chilenas, 10 y 40 horas venezolanas. ¿Y aterrizaron a qué hora ahora, venezolanas? 7 y 40. 7 y 40. ¿Cuánto? 8 horas, 9 horas. Bueno, lo importante es que queda la motivación de la satisfacción, de las metas cumplidas. Aquí, toda una juventud, todo un pueblo, estuvo pendiente de cada competencia, de cada medalla. Y las medallas que ustedes han traído de oro, plata y bronce, para nuestra juventud y para nuestro pueblo, son de oro. Todas las 44 medallas que nos llevaron al décimo puesto de la clasificación ¿de cuántos países? 41 países. 41 países. Ahí vamos, mira, para arriba. Forzando la barra para arriba. ¿Ah? Décimo. En esta competencia, quiero saludarlos a todos. Bueno, a María Soto, presidenta del Comité Olímpico Internacional, atleta venezolana. A Mervyn Maldonado, vicepresidente de Gobierno para lo Social, ministro del Deporte y la Juventud. Los felicito. Los felicito a los dos. A la presidenta del Instituto Nacional de Deporte. Gracias, presidente. A Silvia, mi esposa, presente. aquí están ocho medallas de oro bien calibradas, bien ganadas. Una medalla por cada estrella de nuestro tricolor. Así que cumplieron uno de cada estrella. Ocho medallas, ocho estrellas para iluminar el poderoso movimiento deportivo en Venezuela que tiene que ir acrecentando. Veo rostros conocidos y rostros nuevos que estoy conociendo. Imagínense ustedes, han traído medallas de trece disciplinas deportivas. Ya no es como era en el pasado que traían una o dos disciplinas. Ahora son trece disciplinas deportivas. Ocho medallas de oro. Quince medallas de plata. Veintiún medallas de bronce. Cuarenta y cuarenta y un medallista. Medallas de oro. Wills Alberto García judo. Sesenta y seis kilogramos. Medalla de oro. Andrés Madera. Cárate. Medalla de oro. Yorgeli Salazar. Cárate. Tremenda karateka. Medalla de oro. Levantamiento de pesas. Julio Mayora. Medalla de oro. Levantamiento de pesas. Queidomar Vallenilla. Medalla de oro. En ochocientos metros planos. Primera vez en la historia del atletismo venezolano. José Maita de Anzuategui. Y por si fuera poco dos medallas de oro. En cinco mil metros y mil quinientos metros la gran Jocelyn Jocelyn Brea. Cada medalla abregada. Peleada. Ese remate de Maita. Allí parecía un caballo en un clásico Simón Bolívar galopando por fuera. Una cosa impresionante. Yo recuerdo ninguno de ustedes había nacido en 1983. Fueron los huevos panamericanos en Venezuela y tuvimos un gran corredor en ochocientos metros que tuvo un accidente rematando por dentro y cuando Maita venía rematando yo recordé eso. ¿Ah? William White. Correcto. Igualmente la técnica aplicada en cinco mil metros para galopar la carrera de Jocelyn y luego termina ganando galopando y dice no tuve que ahorrar energía para la carrera de mañana. De verdad es una cosa bonita ¿ves? Una estrategia y luego al otro día gana rematando cambiando la técnica y cada uno de ustedes de verdad es impresionante cada medalla en medalla de plata tenemos a la proeza que ha cumplido la selección nacional de baloncesto nuestro bajebolista medalla al medallero panamericano todos son bueno el futuro para soñar en grande ¿ves? podemos soñar en grande con la selección nacional de baloncesto que tantas glorias le ha dado Venezuela desde Potran en el 92 ninguno de ustedes había nacido tampoco yo lo recuerdo clarito y aquí tenemos al jugador de baloncesto más alto de Venezuela ¿ah? Enrique Medina 2 metros 18 ah Enrique ven acá un momentico Nahguara Ah Enrique ¿desde qué edad empezaste a jugar al baloncesto? de los 15 15 años ¿qué edad tienes ahora? 19 19 hace 4 años apenas ¿de dónde eres tú? de Coro de Coro Maduro también es por allá de Falcón sí le tocó pero Sabana Alta nació mi papá en Sabana Alta nació y murió porque después tuvo un accidente de tránsito exactamente en el pueblo donde él nació ¿ah? desde Coro ¿cómo te sentiste ahora? me sentí contento con el torneo con el grupo con los entrenadores con un entrenador nuevo doy las gracias por darme la oportunidad considero que lo hicimos bien y mediante el tiempo con el entrenador y los jugadores lo vamos a hacer mucho mejor bueno y muy pronto quiero verte en la NBA ¿oíste? sueñen grande trabaja duro que Dios te bendiga Enrique medalla de plata el baloncesto increíble 2 metros 18 nunca había habido en el basque alguien tan grande aquí en Venezuela pues siempre nos habíamos defendido ahí unos 70 unos 80 unos 90 y alguien que llegara a 2 metros pero es la nueva generación ¿ah? que va creciendo igualmente medalla de plata Luigis Pérez Mora lucha grecorromana ajá Soleimi Caraballo lucha Soleimi Alfonso Mestre natación Francisco Bellorín surf el lolo lo llaman de Acumare de la costa el lolo Bellorín está por allá por Acumare disfrutando igualmente Douglas Gómez tiro pistola masculino Leonil Martínez tiro trap masculino igualmente esto es en plata dije ¿verdad? los nombré a todos ah no porque los nombré a a Rosandreína Rodríguez en atletismo ¿verdad? a Rosveilly Peinado Rosveilly a en esgrima Eliezer Romero Parra en karate Cliver Leocadio Casanova en levantamiento de pesas Catherine Oriana Echandía en lucha José Díaz y Luis Abendaño también medalla de plata se parecen ¿vale? ustedes como que vienen del mismo planeta estos son los de plata medalla de bronce Johanna Carolina Gómez Botseo Johanna izquierda derecha izquierda ¿cómo es la técnica? para ver igualmente en botseo Omailín Carolina Alcalá ¿ah? Cupo olímpico ¿ya? bueno y todos ustedes tienen que ganar el cupo olímpico los que no están todavía en la clasificación tenemos que verlos en París 20-24 ¿ah? sí va ¿no? igualmente Caterin Seiram Díaz Caterin en ciclismo BMX Francisco Limardo Esgrima Bismar Rodríguez Yudo el equipo de Esgrima Sable equipo masculino espada equipo femenino también bronce Claudimar Garcés Cárate Claudimar Andrea Armada Cárate Johan David Sanguino levantamiento de pesas ese sanguino es el Táchira ese apellido es Sanguino Táchira ¿de qué parte del Táchira? ¿de qué parte del Táchira? del Táchira ¿verdad? ¿pero tú eres de dónde? de Carabobo bueno el apellido yo vine del Táchira pero él es de Carabobo correcto Angelín María Venegas levantamiento de pesas también ¿cómo estás? ¿ah? Angelín párate pavete estás parado al lado de 2 metros 18 ¿viste? igualmente Anthony Montero lucha Pedro Ceballo lucha Cristian Zarco lucha tú eres familia del animador Zarco que canta Gaita canta bien Gaita Zarco Daniel Zarco ah Reyber Rodríguez lucha Bexabé Arguello lucha Bexabé está bonita esa gorra de TikTok vale Pavela te la trajiste de Chile ¿ah? Bexabé Moisés Pérez lucha Mariana Rojas lucha Alfonso Mestre natación Angie Anabela Quintero patinaje de velocidad correcto están todos ¿verdad? los nombré todos mis felicitaciones a todos y a cada uno para llegar al nivel que ustedes han llegado amerita mucho compromiso mucha dedicación mucho amor mucha pasión por el deporte y amerita también mucha disciplina mucha dedicación esfuerzo cuando se llega a este nivel de ser parte de una delegación oficial de un país ya es un paso adelante es un logro es una felicidad cuando se está allí en el terreno de la competencia siempre bueno la concentración la disciplina pero siempre la emoción y cuando se obtiene un logro como lo han obtenido ustedes de tener una medalla bueno es la mayor motivación la mayor fuerza moral espiritual que se pueda tener para continuar el camino todos ustedes están muy jovencitos y jovencitas les queda mucho espacio en el horizonte todavía por recorrer les queda mucho camino por andar como dice el poeta y yo lo que les tengo que decir a nombre de todo un país felicitaciones cuenten con todo el apoyo de hoy de siempre de aquí en adelante para su crecimiento todo el apoyo que se pueda dar y más allá y más allá Mervin compañero más allá el apoyo científico profesional técnico material moral humano el acompañamiento el apoyo psicológico también porque uno tiene que prepararse psicológicamente cuántas veces han pasado ustedes adversidades lesión aquí lesión allá a veces cuántas veces se va a competir con un dolor que no se aguanta y hay que calentar bien pasarse la mano calentar y lanzarse a la competencia cuántas veces ustedes han tenido que sobreponerse a periodos de recuperación producto del desgaste físico del desgaste muscular y es el momento que más fe se tiene que tener en lo que se está haciendo el ejemplo de los deportistas y atletas de alta competencia nos sirve a todos en la vida porque cuántas veces tiene uno que sobreponerse a dificultades a obstáculos gigantes superiores cuántas veces tiene que enfrentar uno injusticias de la vida que nos explican por qué sucedió esto por qué me sucedió aquello y cuántas veces tiene uno que sacar fuerzas de donde no tiene para salir adelante airoso sonriente como han regresado ustedes de Santiago de Chile han regresado con este tricolor venezolano brillando en victoria han regresado airosos y les digo pasa o mañana como dice Keidomar pasa o mañana está el reto de París 2024 saquen pecho saquen fuerza porque Venezuela los quiere ver a todos ustedes a todas ustedes en París 2024 muchachos felicitaciones que Dios los bendiga Venezuela los recibe con los brazos abiertos sigan adelante que nadie desmaye que ustedes tienen en su futuro una sola palabra el triunfo felicidades muchas gracias escuchamos palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien ha compartido en el Salón Sol del Perú con los atletas venezolanos que tuvieron una insigne participación en los 19 Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 el presidente ha dado un mensaje de apoyo un mensaje importante para todos y todas quienes se encuentran el día de hoy acá y es que el apoyo de la revolución bolivariana siempre estará presente para que todos tengan la oportunidad de seguir creciendo en sus disciplinas y por supuesto una de las grandes metas llegar a París 2024 vemos acá como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se va a tomar una foto con los atletas que se encuentran presentes acá en el Salón Sol del Perú hablamos de 43 atletas en total un ambiente de emoción un ambiente de cariño con el presidente de la República para este importante momento un momento que quedará en la historia de los venezolanos y las venezolanas la generación de oro dejando una vez más en alto el nombre de Venezuela 8 preseas doradas como lo decía el presidente al principio de esta transmisión equivalente a las 8 estrellas de la bandera nacional vemos entonces allí como en esta fotografía este selfie que realiza el presidente de la República los atletas dan este grito de viva Venezuela es el momento de alegría que se vive acá en el Palacio de Miraflores debemos recordar que en total fueron 43 medallas que Venezuela le trajo al país quedando en el décimo noveno quedando mejor dicho en el décimo lugar del medallero de estos Juegos Olímpicos un total de 8 medallas de oro 20 de plata y 15 de bronce para sumar como lo hemos visto en este escenario 43 atletas de alto rendimiento que lo dieron todo por un país que demostraron que a pesar de las vicisitudes a pesar del bloqueo económico de otras circunstancias Venezuela es un país que confía en su potencial humano y así quedó demostrado es importante destacar que durante esta edición de los décimos novenos Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 participaron 8000 atletas provenientes de 41 países que dieron mucha competencia que se prepararon incluso para romper algunos récords y que esta justa deportiva realizada en el sur del continente hay que darlo a conocer sirvió también para que pudieran algunos atletas acceder de una vez directamente a lo que será la gran justa del deporte hablamos de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Francia el año entrante algunos atletas como bien también lo decía el presidente de la república que no pudieron quizás romper algún récord pudieron de alguna manera tener la posibilidad de hacerlo en estos Juegos Panamericanos tienen ya otros escenarios para seguir fortaleciéndose en sus disciplinas y cumplir con esta tarea y este reto como bien lo decía el presidente de la república en esta oportunidad obtuvimos medallas que provienen que provienen de 13 disciplinas diferentes quizás en otras ocasiones las medallas provenían de algunas disciplinas ya conocidas como es la alterofilia el atletismo bueno en esta oportunidad fue más amplio el aspecto de las medallas que hoy estos atletas le traen con mucho orgullo a nuestro país seguimos viendo como el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro comparte con estos atletas algunas palabras el intercambio en relación a lo que ha sido un importante evento algo histórico y sin duda alguna emocionante para todos los venezolanos y las venezolanas vamos allí este ambiente de júbilo este ambiente de cordialidad que los atletas venezolanos le brindan al presidente de la república están presentes también como lo habíamos visto el ministro del poder popular para el deporte de la juventud Mary Maldonado también la presidenta del comité olímpico venezolano María Soto entre otras personalidades que el día de hoy acompañan a estos atletas debemos destacar que durante estos juegos el primer lugar lo ocupó Estados Unidos con 124 medallas de oro 75 de plata y 87 de bronce para un total de 286 parecedas el segundo lugar fue para Brasil con 66 doradas 73 plateadas y 66 de bronce para totalizar 205 medallas en el tercer lugar del podio se ubicó México con 52 medallas de oro 38 de plata y 52 de bronce para sumar 142 parecedas en lo que fue este importante evento deportivo en el sur del continente también es importante destacar que la competición en este escenario representa para el atleta como ya lo decíamos una etapa fundamental para las modalidades que forman parte de los Juegos Olímpicos ya que es una gran posibilidad de prepararse a un alto nivel o incluso garantizar una clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 que es la meta a alcanzar de cara al año entrante como dato curioso debemos señalar que aparte de las disciplinas clásicas como el atletismo la natación y el judo se exhibieron modalidades deportivas como el esquí acuático los bolos el squash o pelota vasca una de las disciplinas que se exhibieron como una novedad en el marco de esta decimonovena edición de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 como ya ustedes lo saben donde nuestros atletas le dieron una gran felicidad al país al traer 43 pareseas de las cuales 8 son de oro y nos ubicó en el décimo lugar del medallero superando con creces lo que fue la participación en los Juegos Panamericanos de Lima Perú en el año 2019 donde Venezuela se ubicó en aquella oportunidad en el décimo segundo lugar de el podio y destacar algunos momentos que fueron insignes en esta actividad realizada acá en el Salón Sol del Perú y fue la entrega del pabellón nacional al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a través de los atletas Queidomar Vallenilla y Jocelyn Brea quien obtuvo esta última Jocelyn Brea dos medallas de oro en atletismo específicamente en las modalidades de mil quinientos y cinco mil metros una importante e interesante categoría del atletismo donde dio todo por el todo aquí seguimos viendo como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro sigue tomándose fotografías con los atletas como lo hemos descrito un ambiente de total cordialidad un ambiente apasionado como caracteriza al jefe de estado estos actos en donde siempre está involucrada la juventud venezolana la generación de oro vemos allí como el presidente de la República en este compartir con la generación de oro también llama a la primera combatiente Silvia Flores para que pueda participar en este selfie en esta fotografía que se realiza con los muchachos con los jóvenes de la patria un ambiente como ya lo hemos dicho cargado de mucha alegría acá en el salón Sol del Perú en este gran recibimiento que se le ha hecho a estos jóvenes deportistas los atletas venezolanos participaron en 41 modalidades deportivas dejando en alto a la generación de oro que superó su participación en otras competiciones de este tipo es importante destacar que el gobierno nacional ha implementado políticas importantes definitivas para la concreción de proyectos relacionados a lo que es la formación de estos jóvenes en su ciclo olímpico de cara a lo que será la justa de París 2024 con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante gracias carlo por esta información en vivo y directo en el palacio de miraflores hermosas fotografías un encuentro con mucha alegría dio así pie a este acto de recibimiento por parte del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro a los atletas a los campeones y campeonas que participaron en el décimo noveno juego panamericanos santiago 2023 la república bolivariana de venezuela logró obtener 44 medallas de esas 44 21 de bronce 15 de plata y 8 doradas salshadillas 21 23